Seguimos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Bueno, seguimos con esta luna en el signo de Tauro, por lo tanto, si tenés tu cofre verde, te podés poner una monedita, podés poner una monedita. El sol conjunto a Mercurio, Mercurio con busto queda tan cerquita al sol, ¿no? O sea que, ¿qué te quiero decir con esto? Que en realidad estamos todos en cortocicuito. Vos pensás que vos serás solito, vos solita, la que está en cortocicuito, que él se olvidó todo, que decir, ¿qué me pasa? ¡Ah! ¿Paren el mundo? ¿Me quiero bajar? No, no, no. Por suerte hoy vamos a comer sopa, porque en realidad, aunque Mafalda odiaba la sopa, pero en realidad es eso, por favor, sí, estamos como locos, no sabemos qué nos pasa. Bueno, habíamos hablado de las realidades de este 2023 y sobre todo de estos encuentros planetarios que se iban a dar y que hay que atravesar y que hay que tratar de decir, bueno, bueno, vamos, acomodemos el cuerpo, sigamos, es eso, hay que acomodar el cuerpo y seguir, porque así nos vamos a sentir mejor. ¿Qué pasa hoy también? Claro, Urano está casi hoy, ayer y mañana. La Luna está al lado de Urano, pero este Urano, que está en trígono con Plutón, que está retrogradando en Capricornio, también está en contacto con el Sol. Entonces, si uno lograra ver las cosas, es decir, claro, ¿qué se mueve? Y se mueve todo, ¿no? Se mueve lo más pequeño adentro de nosotros, aquellas cosas que teníamos como súper enquistadas, escondidas, machacadas. Hay mucha cosa machacada que teníamos metidos así como, lo que no nos cuestionábamos, ¿no? Y este Urano dice, ¿eh? ¿Cómo? ¿Es así? No, la realidad no es esto. Y vos quedás como tipo, no, ¿cómo? ¿Cómo que no es así? Aquello que vos pensabas que era seguro. Lo seguro se lo llevaron, el seguro lo llevan preso. Entonces, es como, va por ahí. Es como, lo que pensábamos que no se movía, se mueve. Y sobre todo, aquello que ya pensábamos que se había... Bueno, de esto ya no nos ocupemos. De eso hay que volverse a ocupar. Entonces, eso nos genera mucha ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Y también mucha impotencia, porque por otro lado, no tenemos ni fuerza, ni ganas, ni tiempo para ocuparnos de lo que tenemos que cambiar. ¿Te sentís así? Bueno, estamos todos iguales. Entonces, bueno, mal de mucho consuelo, tonto, bueno, pero va por ahí. Va como para rever aquello que era incuestionable. Y lo incuestionable hay que cuestionarlo. Bueno, y empezamos entonces con Aries, que en este momento todas esas temáticas le tocan en los recursos. Y Aries está diciendo, todo bien, Lourdes, pero yo no puedo más, no sé dónde, mierda, le voy a sacar plata. Todo. Bueno, los recursos son los propios, acordate. Y tenés un gran capital. Un gran capital para llegar al éxito. Gran capital para llegar al éxito. Hay que encontrarlo, ¿no? Obvio. Pero se puede encontrar. Tu carta es el 2 de bastos. El 2 de bastos te frena, te impide, te complica. Hay una oposición real que no quiere que llegues a donde tenés que llegar. Y ¿sabés lo que hay que hacer con las oposiciones reales, no? Correte, ¿qué paso yo? Es eso. O sea, no permitas que algo tan simple como una oposición real, frontal, igual a vos, no te deje avanzar. Es si se pone alguien en el camino, lo que hago, o lo corro o lo desvío, ¿no? Es eso. Es como muy simple. Es como, tenés que ser como una topadora que nada te puede detener. Nada. Vamos con Tauro. Momento de comienzo, de principio. Pero estás también, ¿no? Revolucionado. Todo lo que vos considerabas seguro se está moviendo. Pero también esto es bueno. O sea, el Sol desde Virgo te está ayudando mucho. Mercurio, a pesar de estar retrogadando y de estar tan cerca del Sol, igual te tira alguna línea. Entonces, a pesar de todo, a pesar de todo, estás encontrándole la vuelta a tus emprendimientos y a tus necesidades. Tu carta es el dos de oros. Se habla, se mueve, llega el mensaje, llega la llamada, llega el mail. Es como, bueno, sí, empieza, algo empieza a moverse. Y ese algo que empieza a moverse te permite a vos estar viendo las cosas de otro lugar. O sea, de verdad estás viendo las cosas de otro lugar. De verdad estás sintiendo que todo empieza como a acomodarse. Entonces, esa sensación de, bueno, me libero de esto porque me llamaron o me dijeron. Lo que sea, empieza como a gestarse. Hay un cambio el día de hoy. Gemis, seguís, marcha atrás, Gemis. O sea, seguís teniendo, Mercurio está retrogadando, súper al lado del Sol. Nada de lo que hoy decidas va a ser acertado. Nada de lo que hoy decidas es acertado. Entonces, en un día como hoy, me quedo quieto. Evito, sobre todo, tomar decisiones. Porque todas las decisiones que tomo sobre la emoción o sobre este planteo pueden ser equivocadas. Para bien o para mal, ¿no? Pero es muy, muy inacertado el movimiento el día de hoy. Tu carta es el cinco de oros, es doy otra oportunidad. No sé si hay que dar otra oportunidad. O sea, no sé si vale la pena que yo invierta en dinero, tiempo, amor en algo que ya sé cómo es. Y menos el día de hoy. O sea, que hoy el cinco de oros dice, cuidado. Cuidado porque uno puede perder todo. O sea, que el tener cuidado de accionar. Son unas horas nomás. Ya para la tarde, noche, vas a estar bien. Y ojalá me estés escuchando ahora. Así los movimientos que hagas los dejes para dentro de un rato. Si los dejas para dentro de un rato, difícil te equivoques. Ahora, si te apresuras ahora, vamos mal. Cáncer, momento de libertad, momento de cambio. Hay cambios que hay que hacerlos y, por supuesto, que se te enlentecen. Pero son necesarios, por lo menos, tenerlos en la manga. Tu carta es el tres de oros, movimientos, mostrar lo que sabés hacer. Tener una bajo la manga es necesario. El saber que, bueno, sí, pero está esto otro también. O sea, eso es necesario. Es estratégico lo del día de hoy. Los cambios que hay que hacer, sí, hay que hacerlos. Pero no necesariamente tenés que salir corriendo a hacerlos ahora. Es un planteo de cambio. Dentro de los cambios que hay que hacer, bueno, hay varios que pueden funcionar. Otros ya sabés vos que no van a funcionar. Pero los tenés ahí como para adornar, ¿viste? Para llenar la mesa. Vamos con Leo, entonces. Momento de gloria. Seguís estando en un muy buen momento. Hay algún chisme que te llega que es bastante interesante, ¿viste? Alguna noticia que te llega que es interesante. Y tu carta es la carta del carro. Y el carro es avance, es movimiento, es ir por más, es ir a lo que querés, es ir como en función a lo que vos necesitás. Yo creo que hay cosas muy importantes el día de hoy que son fáciles de adquirir si haces los movimientos adecuados. Hoy el triunfo te acompaña, hoy la coherencia te acompaña, sobre todo. Que la carta del carro es lo que habla de coherencia. O sea, avance y coherencia. Vamos con Virgo, momento de muy buen momento a nivel profesional. La vida profesional es la que te tendría que ocupar en este momento. Y tu carta es el 2 de copas. Puede haber un romance que esté involucrado en el trabajo o personas que hacen lo mismo o algo así, ¿no? Como que les interese, que tienen los mismos interés. O sea, que esa persona que vos te gusta y querés que tiene los mismos intereses que vos, también además está interesada en tu persona. Interesada o interesado en tu persona. ¿Querés tener todos los días en tu celular el mensaje del cielo para vos? Y además, el color que tenés que usar para aprovechar al máximo esa energía. Manda tu signo al 5004. Y yo te lo voy a estar mandando. Vamos entonces ahora con Libra. Es el momento de la transformación. Este momento es súper intenso. Porque por supuesto que el Sol está conectado con la Luna. Está conectado. El Sol desde Virgo está conectado con los planetas que están en Tauro. Y a su vez conectado con los que están en Capricornio. Entonces hay como un movimiento. Tú, regente Venus, está en Leo diciendo libertad. Y nada te permite tener libertad de nada. Estás atado a tus acciones del pasado. Todo lo que pasó en el pasado ahora se te pone en el presente. Y son como bombitas de colores que te estallan en la cara. Y hay que tener la paciencia y sobre todo la tranquilidad de ver que, bueno, hay de diferentes colores. Las bombitas son de diferentes colores. Algunas son bombitas de humo nada más. Otras son explosivos peligrosos. Tu carta es el mundo. Llegó el momento de conectar con la frutilla de la torta. Hay cosas que hay que cerrarlas. Seguramente estés, seguramente, seguramente estés como conectado con algunas ideas del pasado que hay que acomodar. Tus obsesiones del pasado se hacen realidad el día de hoy. O sea, todo por lo que estuve trabajando años es lo que veo cristalizado el día de hoy. Y hay que tener la paciencia de conectar con ello. Vamos con Scorpio. Momento de conectar con el otro. Un rato más de luna de pareja. Un rato más de luna de otro. Tu carta es el siete de espadas. Cuidado, cuidado con tus informaciones. No dejes el teléfono por ahí. O si hay un teléfono por ahí, hay una información que es importante. O sea, hoy hay una información que astutamente logras, que te beneficia en función de la distracción de otro. Pero también, pues, al revés. O sea, que vos tengas una información importante que caiga en manos de otros y que te complique. Entonces, hoy hay que estar alerta. Y sobre todo con la pareja. Y también los socios. Sagitario, momento de limitación. La salud, puedes jugarte una mala pasada. De repente no te sentís tan bien o no te sentís tan... Puede pasar algo de eso. Tu carta es el ermitaño. Voy hacia adentro. Voy en contacto con mi verdad. Voy en busca de mi sentir. Es momento de conectar con tu sentir. Es momento de hacer una pausa para todos los demás. Lo más importante son vos y lo que vos sentís a partir de lo que te está sucediendo. Vamos entonces ahora con Capricornio. Momento súper especial para Capricornio. Realmente, Tauro, Virgo y Capricornio son momentos especiales. Conectá con lo creativo. Conectá con lo dinámico. Con lo que te gusta. Y tu carta es la torre. Se desarma todo. Se te desvincula de cualquier límite. O sea, todo lo que te limitaba. Todo lo que te tenía prisionero se desarma. También puede ser el que estuvieras enfermo y te cures. ¿No? El que tuvieras una limitación física y estés bien. Además, es un fuerte dolor de cabeza y la espalda que puede molestarte. O sea, dentro de las cosas que puede haber el día de hoy. Acuario. Momento de estar en casa. Conectando con lo territorial. Lo territorial hoy es muy importante. Y tu carta es el cuatro de bastos. El cuatro de bastos es estoy en casa conectando con la verdad. Conectando con lo territorial. Necesito territorios que sean estables y seguros para mi vida. Y eso es muy importante. Y pisis. Momento de comunicar, de negociar, de vender, de hablar. De hablar con quien necesites. Y tu carta es el colgado. El colgado dice espero. Pero yo creo que acá hay algo muy importante de pausa. ¿No? Hay una pausa en tu vida. Hay una pausa en tu vida que habría que estar como estando atentos. Algo se atrasa. Puede ser una comunicación, por ejemplo, que se atrasa. ¿Viste? Que estabas esperando ese mensaje y eso se atrasa. Algo que esperabas, que pensabas que salía rápido, no es que no salga. Se enlentece un poco y se atrasa un poco. 094-027-992 es nuestro teléfono. Tenemos el taller estrella del año. Gitanas. Gitanas es maravilloso. Yo sé que vos lo esperás todo el año. Es una vez al año. Tarot de Gitano es maravilloso. Es unas cartitas mágicas, preciosas, que te ayudan en, no sé, si sos terapeuta, si sos profesor, si sos maestro. Así como aquellos que estaban cursando y están cursando astrología y se dedican a otra cosa, las cartas gitanas yo las recomiendo porque es esa cartita chusma que nos dice un mensajito rápido cuando queremos saber algo rápido. Son para tenerlas en la cartera, son para tenerlas en la billetera, te digo. Porque de verdad que son un tarot que nos da respuestas y son 36 láminas, símbolos que nos hablan de la realidad que está sucediendo. Nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien. ¡Gracias!